Hola comadres, ¿cómo están chiquititas hermosas? Buenos días comadres, happy vlogmas No puedo creer que esta es la última semana del año O sea, tenemos que hacer lo mejor, lo mejor para acabar el año con brochita de oro Ahora vamos a aprender a hacer tamales Mi suegra quiere que hagamos tamales porque, ¿qué creen? Ya se va a ir Terminando el año ya se va a ir Dice, quiero hacer tamales para que cuando me extrañen Ahí nomás calienten un tamal y se acuerden de mí Nos va a enseñar a hacer tamales como ella los hace Ahorita vamos a ir a la tienda a agarrar todos los ingredientes para hacerlos Tienen la listota de mandado que tenemos que traer Que tenemos que traer carne, tres libras Pizza Pero aquí no dice el café Ya le echaste los caballos Ya, ya, ya tienen comida pa Si, está bien, gracias ¿No quiere ir con nosotros? Aquí voy a estar ¿Quiere un café? ¿Eh? ¿Quiere un café frío? Aquí sí, mejor para que no gasten aquí lo hacemos No se preocupe, ¿quiere uno? Es que ya tomé en la mañana, gracias Ok ¿Verdad que tomé en mi café? No No me hiciste un café Ah, sí ¿Son aquí de otra? No, gracias Ok ¿A cuánto? Cinco Estás en las dos ¿Tres de ahí? ¿Sí le puedo echar la basura ahí? Sí, claro Yo la recojo por... Muchas gracias Había un viejito vendiendo cacuates y le encontramos en la bolsa ¿Están calentitos? Es que eso los hace ¿Eso los hace? Los traen crudos y aquí los tuestan ¿Qué es? O sea, si están calentitos... No Si están calentitos, ¿ves por qué? Pero eso no se come la cáscara ¿Qué? ¿Tapa le gusta los cacuates? Pero se hace bien pedoro, ¿no? ¿Sí? Canta Crábame Crábame a mí, ¿ok? Dale a la cámara Así A mí Mírame a mí Mira a mamá Catalina me está grabando ¿Sí está grabando ya? Acá irá No, no pares No pares Así Ahí, ahí Te paga para más Así ¿Me ve dónde está? ¿Salgo ahí? No, graba, papá Graba, papá Graba, papá ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Tú puedes hacer mi fotógrafo? No pares de grabar Las hojas Manteca, masa Chile Todos los paquetitos De pasilla Pero dice que de los que están Se sienten más bonitos Como de esto y de acá ¿Qué son las? ¿Qué son las? Ahí dice Chile pasilla Pasilla Mira que dice Que de las más blanditas Que de las más grandes Calabaza, cebolla Leche, agua Salabella, chiles en raza Dos de estas ¿Cuál están las calaballas? Una, una, una No, no High five Aguas Ahí 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 están los peales Los sofás de tamal Les voy a enseñar Toda la lista Escoge tus yogures Este 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 Yacul Kata ¿Dónde vamos? ¿Dónde te vamos? Boba Vamos a comprar una boba Vamos a caminar aquí A comprar una boba Catalina loves boba So I love that she loves boba Because then I could just be like Catalina quiere boba ¿Vamos a la boba? Esta boba sabe bien rica It's called T.B. Honest T.B. Honest It's boba time ¿Cuál quieres? Can I get a messy strawberry With bobas? Those don't have caffeine, right? No, they literally just hold milk And then Thai tea with boba Ya, got our bobas That's what you're taking Catalina from Rogelio I got the strawberry Milk tea Because that one doesn't have caffeine And You can take Catalina And my sister I got one of bananas Hopefully she likes it But I love the Thai tea with boba My favorite What? ¿Te gusta? Su cara ¿Le traes una boba? No, no, no No, no Bueno, ya llegamos a la casa Ahora ya vamos a empezar a hacer los tamales I'm excited Ah, ya tengo hambre Ya está la vaporera No, ya está la vaporera No, ya está la vaporera No, ya está la vaporera Chile pasilla, chile, ay como se llama, chile es, bueno guajillo, pero no es guajillo, como les voy a enseñar lo que he hecho ahorita ya, ya miren termino el vestido que estoy cosiendo, miren, esta bien bonito verdad, voy a saber que lo hice yo, si, ya se esta enseñando a tejer, no se crean, yo lo empece, se acuerdan yo hice esta tirita nomas, y ya ahí, mi suegra ya era, todo lo que hizo, ese es el empezar del vestido de Catalina, quedo bien bonito, esta quedando bien bonito, ya va, que falta amasar la masa, la manteca, ya estoy terminando de deshebrar la carne, esta es de res, de res, mi suegra no come puercos o todo, no tiene que llevar puercos, esta es deshebrarla de res, y mi suegra estaba poniendo la manteca de vegetales porque no usa manteca de cochi, no, no es de cochi, bueno ma, que llevan los tamales, sinaloenses, son de Michoacán o Sinaloa? de Sinaloa, en Michoacán no se hace nacido a mi lado ma, si usted es mas de Sinaloa, de Michoacán, mi suegra nació en Michoacán, pero mi suegro se la llevó a Sinaloa y ahí es donde todos sus hijos crecieron, pero si su corazón es del Michoacán, o no? si? yo si me dijeran, de Sinaloa, te tienes que ir a vivir a otro lado, yo mejor otra vez a Michoacán, si? si se puede? pero sin su esposo? pues si, nada mejor si, es que si, osea yo, apá, vaya con ella para ya, bueno aquí será un kilo, claro no ma, yo creo que si no ma, porque esto es de pasado de kilo, no? Rogelio no sabe, no se, de cuanto dice aquí? y dice, no se, 1.36 kilos, 1.36 kilos, y medio, casi, casi, entonces ya esta bien con las, pero viene siendo como medio kilo, es un kilo para cuanto pues? medio kilo para cada kilo, medio kilo de manteca para cada kilo de masa, ay te miras con unas ganas que estas haciendo el de este, no hombre no chingues, mi dios, esta bien el huevo, tiene dos yemas? tiene dos? tf? por que dos huevos? por que dos huevos? pero ahi son 3 huevos? ahi esta, son 3? no pero las yemas no tienen nada, ahora jugamos un juego? a ver, que no se vaya, que quieres que este el señor dice que las suegras son bien aburridas, son muy metiches, pero ya ves que es la opinión de la gente que las suegras, pero es la de la gente contra la de nosotros, porque si se va vamos a estar aburridos, que vamos a hacer cuando se vaya? pero vaya a volver? si, como en 3 meses, que vamos a hacer en 3 meses? sin usted? vamos, vamos y nos vamos y ya no regreso y regreso en 3 meses? me voy, no! me voy, dale, ok, dos likes, en este video me voy a Sinaloa con mi suegra pero mi hermano va a hacer Sinaloa, no, no es posible ir a Sinaloa pero de ahí voy a a Michoacán, ya ves? dos likes, dos likes y me voy por 3 meses, oye te quieres ir a huevo? agarra un chingo de likes y con dos ya, en vez de decir ah, 50 mil likes o algo, dos likes para irme, no man, dos likes y me voy por 3 meses, o sea que yo voy a entrar ahorita y abrir el video y te voy a poner dos likes para que te vayas, dos likes y me voy a vivir en Sinaloa por 3 meses, o sea que le pongo el chico, 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 que le echó a Majora? jamás, pero eso no llevábamos, si, caldo le vamos a echar, caldo a cual? de red, ya le voy a echar? ahí esta chico, echó entonces una chile igual con el que ahí guisa uno la carne, y de allí le echamos un chile aquí cuánto por una licuadora? cuánto chile? no digo cuánto me vende una licuadora Ok, ella quiere hacer eso Le te voy a dar masa, ok Y así como nenas Y así, mira mi amor Así Usted me va a calificar, ok Yo tengo pena en corregirme Muy bien Dime la bonita por favor Claro que sí ¡Ey! ¡Está mal! No tan alta Y no tan alta Aquí para que deje con la madre Así está Y una plasta de carne Si quieren poner sus órdenes Antes que se vaya a mi suegra Me manden un mensaje ¿Ok? Hola Hola Mande, mi amor ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, mi amor! Se te mature de mensajes Yo quiero tantos, yo quiero tantos ¿Qué haría? ¿No se va? ¿Y no se va a poder ir? No, 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 no pongas siempre Así que no quedan grasas, ¿está bien? ¿Que no queda grasas? Ajá ¿Y cómo queda sus tamales tan gruesos Si no le echan tanta masa? Música 40 40 ya se están cocinando los tamales ya están los tamales mi suegra acaba de sacarlos y vamos a probarlos miren como quedaron quedaron bien bonitos están tan suavecitos este es el color y el sabor también wow te gustaron ah es sopa frío así se me antojaba porque el otro día el otro día fue cuando no quise verdad que estaba comiendo dice uno ahí y se me antojaba pero no quería la verdad no es por nada pero están riquísimos miren no quede bien con mis sueños quiero quedar bien con mis sueños no mira aquí está la zanahoria el jalapeño y la papa así es su noche comadres ahorita ya son las 7.35 los tamales salieron bien ricos la verdad me gustan comérmelo así recién hecho o sea me gusta cuando está suavecito el tamale ya sé que a muchas les gusta así ya el siguiente día ya como les gusta ponerle con aceite pero a mí no me gusta así no sé por qué me gusta así suavecito pero ya me voy a restar para irme a dormir me estoy haciendo my overnight curls you guys love my overnight curls I love them too this is like the first time que me de verdad me salen mis overnight curls porque I've tried so many methods and nunca salían los chinos y ahora como blanca me enseñó como hacerles I love them so it's super easy so es como agarro un pedazo y agarro más pelo and I just twirl it around normal le doy vueltas a mi pelo con esta tela que tengo aquí and agarro más pelo y otra vez vueltas I'm just like twirling that around and like literally that's all I do no tiene ciencia esto pero I love it like I don't even curl my hair no le hago nada una vez si me da huevo hacer esto en la noche I don't know why it's so easy and so fast to do but sometimes I'm just so tired I'm just gonna go to sleep so ni lo hago pero it's so easy and so fast que I'm like the next day when I don't do my overnight curls then I regret I'm like what am I just doing ahora no tengo que peinarme so that's why I've been having my hair like in a ponytail this past two days porque no me hice my overnight curls but this time I am gonna do it porque mañana vamos a salir and I want my hair to be curly ya menos acaba este año comadres and honestly I'm so proud of myself with accomplishing this year really thought it's crazy cuando estás pasando por una mala racha en tu vida piensas que nunca va a pasar y ya miren ya lo pasé y ya estamos al fin del año y ya estoy tan feliz y tan contenta para este año para el año que venga next year is gonna be my year el siguiente año va a ser mi año va a ser el año que mis hijos están creciendo y yo voy a estar bien feliz en el nombre de Dios I am so excited for next year next year is my year comadres ya no voy a dormir my overnight curls are done ya mañana las veo las quiero mucho and I hope you guys enjoyed this cooking vlog bye comadres las vemos mañana